Sí, tuve relaciones con un chavo Pero no fue con un tipo de 29 años Sino con el chavo ¿Qué chavo? ¡Ven acá! ¡No! ¡Estoy hablando, chavo! ¿Tú un chismetí la pata? Yo no voy a decir nada, yo te voy a proteger Eres la niña más patisisisisísima que he visto Y tú para mí Trae aquel celular ¿Qué pasa, papá? ¡Es mío! ¡Ya! Y la computadora también es mía ¿A dónde te llevas mis cocos? ¡Haga la que las analice a la ciencia! ¡Lal! Maestra, tengo una teta ¡Ojo! Chavo, tengo varios días sin saber nada de ti Necesito verte Quiero verte Buenas noches ¿Otra vez usted aquí? Sí Porque si te hubiera pedido que fueras mi novia No habría sido ¿O sí? No Ese que dices que es tu novio Que tata tanto dice que te ama Se metió con tuña Flor ¡Miente! ¡Ojo! ¡Estás cierto! ¿Sabes? No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, dale, huevón, dale Mi amor Eres real ¡Alto, policía! ¡Fíjese! ¡No se mueva! ¡No, salo, policía! ¡No te muevas! Estás detenido por federacia ¡Fue sin querer, queriendo! Vas a pasar muchos años en la cárcel Por tus delitos Ya me di cuenta de lo que puede hacer una mujer Eres un desgraciado ¡Vuelves a decir eso y se la rajo! ¡Te vas a morir! ¡Es que no te vas a morir! ¡Al cabo que no me dolió! Estás viendo demasiados ¡Fuex hispanos!